Gente muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana y como saben todos los viernes aquí en República Manga te traemos las novedades manga de la semana. Y esta vez tengo el placer de mostrarte esta novedad manga que a mi me encanta porque es de Takejiko Inoue, uno de mis mangakas preferidos que es Rial. Y obviamente esta edición la vamos a comparar con la edición española de Rial. Así que ya con esto gente, vamos con la intro. Bueno gente antes de mostrarte el manga y bueno y vamos a entrar obviamente en la comparación de la edición de Ibrea que publicó allá en el 2004 de Rial con la edición que publica actualmente ahora Ibrea en el 2023. Vamos a hacer una comparación entre las dos, pero bueno antes te comento que Rial es un manga seinen de deportes y bueno también de drama. Escrito y dibujado por el genio, el único Takejiko Inoue, obviamente creador de tantos éxitos como por ejemplo Slam Dunk, Vagabond, entre tantos otros más. Bueno Rial fue dibujado mientras él estaba dibujando Vagabond en sus horas libres se dedicaba a seguir trabajando dibujando Rial. Bueno, te comento que Rial comenzó a publicarse en la Young Jump en el año 1999, compilando así la suma hasta el momento, porque es un manga que lamentablemente todavía está en hiatus, lleva hasta el momento 15 volúmenes tan común. Aquí la tenemos gracias a Editorial Ibrea que obviamente también, como dije al principio del video, vamos a compararla con la edición española. Bueno gente, ahora sí vamos a ver esta edición argentina de Rial, que la verdad es que en comparación a primera mano, digamos, de la edición española, la tipografía que tenemos aquí es como que sobresale. Miren como sobresale un poquito de lo que es la tapa, eso es totalmente diferente, al igual que también las líneas grises que son de una silla de ruedas, obviamente, es como que tienen un gris más platinado, por decirlo así. ¿Ven? Ahí está. Ahí ven. Bueno, en cambio, en la edición de Ibrea España, no tiene ese relieve, digamos, que tiene Rial, acá. ¿Ven? Totalmente diferente en la versión con la otra. Pero bueno, obviamente esto se publicó en el 2004. Bueno, vamos a ver la sobrecubierta de él, obviamente, la edición argentina. Vamos a sacarla. Rial 1, Takehiko Inoue. Bastante bien. El Real 1, vamos a ver acá. Ahí tienen. Ahí está. Ahora vamos a ver la edición española. Es negra. Ahí tienen las dos versiones y... Una. ¿Qué es exactamente, digamos, la mía? Pero esta dice Rial aquí. ¿Ven? Ahí. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a ver los mangas. Vamos a arrancar con la edición argentina. Arranca así, obviamente, hoja de color. Ahí tienen. El contenido de los capítulos. First, second, third, fourth, fifth y sixth. First, ahí está. Me voy a correr un poco esta luz. Me voy a correr un poco. Ahí. Así podemos. Ahí está. Hojas a color. Sí, las primeras casi... Tres hojas son a color. Vamos a ver ahí. Bueno. Manga, obviamente, que a mí me gusta mucho. Manga que sí voy a coleccionar, pero obviamente lo voy a alternar con la edición que tengo española. Porque tengo salteada las ediciones de la que publicó Ibrea en el 2004. Porque no conseguía todos los números en orden. Así que tenía que ir comprando a la salteada, lamentablemente. Ahora que la publiqué Ibrea, sí la voy a seguir. Digamos, los números que me faltan. Ya que está en Japón, está publicada hasta el tomo número 15. Una obra que particularmente me encanta. Bueno, aquí arriba te voy a dejar el link para que veas el video que hice de Riel. Donde te explico todo acerca de los tres personajes que hay en Riel. Porque uno es Kiyoharu Togawa, que tenemos aquí. Y él era Nomija Tomomi. Y bueno, falta el tercero en Discord. Bueno, hace el personaje que también le pasa algo muy feo. Que es este que tenemos aquí. Que es como era, como se llamaba. No recuerdo. A ver, esperen, ya les voy a decir bien. El dibujo de Takehiko Inoue, la verdad que es... Me encanta, gente. Es muy, muy bueno. A ver, estoy bebiendo. Apenas veo un nombre ya automáticamente me voy a acordar de cómo se llamaba. A ver, aquí. No, a ver si se ve un poquito más aquí adelante. Oh, ¿cómo es la que se llamaba este personaje? Nobunaga, a ver. Acá está. Ah, no. Takahashi. Ahí está, miren. Hizanobu Takahashi. Bueno, algún día lo iba a sacar. Bueno, aquí tenemos... Bueno, aquí están las últimas hojas. Me veo como que se trasluce un poco el negro. Miren acá. Ya vamos a ver si en la edición española también pasa lo mismo. Como siempre, un poco los personajes ahí, cada cosa que hacen en el manga. Y, bueno, dibujos que hace Takehiko Inoue para tener un poco más al personaje. Bueno, y aquí al fondo, llegamos al final. Dice Real. Y aquí tenemos datos de la editorial. Y nada más. Vagabond, Slam Dunk, Zunkan Rock y termina el manga. Que es todo rojo. Bueno, ahora sí vamos a ver la edición española. A ver. La edición española automática... Bueno, esta es vieja, gente. También hace... También viene con la primera hoja color. La segunda también. Ah, no. Miren, acá hay algo diferente. Vamos a ver juntos acá. Uno. Ah, los colores también son un poco más... Me gustan más. Quieren que les diga mi opinión. Me gustan un poco más los colores que tiene la edición española. Vamos a pasar. Ahí tienen los dos. Están iguales. Y acá viene la tercera hoja que la edición argentina trae este dibujo de Kiyoharu. A ver, la siguiente hoja. Ahí está, ven. Están los colores un poco más... Más intensos, digamos, en la versión que tenemos aquí en Argentina, ven. Esta es la edición argentina. Vamos al siguiente. Miren. Me dan a elegir. Me gusta un poquito más la edición española. En lo que refiere a colores. Bueno, vamos a seguir viendo qué más hay. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Las hojas a color que están aquí en el centro. Vamos a buscarlas. Las hojas que están aquí en el centro del manga. A ver. Aquí están a color. A ver, acá están. Miren la calidad. Y vamos a ver acá. No son de la misma calidad. Este es papel, papel. Miren esta. No sé si se pueden ver ahí cómo brilla. Escuché. Ven. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Aquí que sigue. También sigue el capítulo. Termina el capítulo, creo. Sí, ven. Ahí dice Riel. Al igual que también en la edición española. Riel. Riel. Bueno. Vamos a ver. Ahora aquí. Sigamos. Más hojas a color. Aquí. A ver aquí en esta edición. Si las encontramos. Ahí están. También ven. Pero la calidad, obviamente, de las hojas que tiene esta edición. Ven. La edición de Ibrea España son totalmente diferentes. Y bueno, vamos a ver la parte última de aquí. Tiene todo exactamente lo mismo. Y obviamente aquí ustedes vieron que terminaba. Y lo que siempre por ahí Ibrea de aquí a Argentina no pone son las aclaraciones de traducción. Que aquí están. Ven. En este caso habla sobre Kobe Bryant. Porque él no milla en un momento del manga. Se hace el corte de pelo de Kobe Bryant. Y también nombra a Jason Kidd, a Vince Carter, que son de las estrellas del NBA. El último tiro. En un momento del manga se habla acerca del último tiro de Jordan en las finales del NBA de 98. Y aquí ven. Ahí lo dice. Y acá, bueno. De Shaquille O'Neal. Allen Iverson. Y bueno. Cosas que... Si, digamos, hablo mucho en la jerga del básquet. Bueno. Aquí está, digamos. En el tomo de la edición de España. Están las aclaraciones de traducción. Mientras que aquí no... No, no, no las trae. Espero que en el tomo número 2 vengan las aclaraciones. Así que bueno gente. Esta fue la comparación de la edición española con la edición argentina. Bueno gente. Y así lamentablemente llegamos al final de este video. Espero que esta novedad publicada aquí en Argentina por Editorial Ibrea. Que es Real del diseñor Takehiko Inoue. Te haya gustado. Y bueno. La verdad es que si te gusta Takehiko Inoue. Real te va a encantar. Así que bueno. Hoy ven la guita. Consejo que veas el video que hice de Real. Donde te explico todo, todo, todo. De cada uno de los personajes y su historia. Si vos me preguntás a mí. ¿Cuál de las 10 ediciones es la que más te gusta? ¿Con cuál te quedarías? Mira. Sinceramente me quedo con la edición de Ibrea España. Pero obviamente la haría así. Le pongo la sobrecubierta a la edición española. Y esta la dejo acá. Así sería el cambio que haría. Y obviamente la edición española trajo la aclaración de traducción. La calidad en las hojas a color. Es digamos otro nivel. Y también el tono de los colores. Que eran un poco más leves y no tan fuertes como la edición argentina. Bueno. Ya con esto también te digo que en el canal va a estar también el video de la otra novedad. Que publica aquí en Argentina. Utopía. Editorial Utopía. Que es Zancarea. Así que si te has interesado en ver este manga. También va a estar el video en el canal. Así que ya bueno gente. Los dejo. No olviden activar la campana. Suscribirse al canal. Para no perderse ninguna de las próximas novedades manga. Y también video de todos los martes. Así que ya con esto gente los dejo. Les ha hablado Marcelo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.